Desde 1970 hasta 1977, en la Casa del Puente funcionó LU9 Radio Mar del Plata, emisora que el 2 de enero del 70 vio nacer el programa Sonido, conducido por Eduardo Zanoli. Con 50 años en el aire de la ciudad, Eduardo volvió a la Casa del Puente para festejar sus bodas de oro. Lo hizo con la audiencia y muchos amigos que le dio esta profesión. Eduardo Zanoli, 50 años de historia con la radiofonía marplatense. Lo primero que queremos saber es las sensaciones de este día. Es muy difícil explicarlo. Pasa por adentro todo y no lo puedo elaborar, no lo puedo verbalizar. Es un momento fantástico, increíble. Uno cierra los ojos, mira para atrás, recuerda los primeros momentos y la gente que desde aquellos momentos primeros, como te decía, nos acompañó y que hoy vengan a compartir esto. Bueno, no tiene precio. ¿Cuántos amigos se acercaron hoy para revivir estos 50 años? Sí, la verdad que sí. Estábamos recién hablando con quien fue mi primera compañera frente al micrófono, Marisa San Martín. Después vino Fabiana Leris, otra de las locutoras que acompañó los primeros momentos. Jorgito Gracián, con quien transitamos también los pasillos y los caminos de acá del parque de la Casa del Puente. ¿Por qué elegir la Casa del Puente para hacer esta celebración puntual? Yo creo que ameritaba hacerlo por motivos que hacen a los sentimientos que uno tiene hacia este lugar y porque tal vez sea la oportunidad para que a partir de este acontecimiento, para mí personal, podamos lanzar una idea de entre todos y de la forma que se pueda, Mar del Plata pueda recuperar la Casa del Puente. Sé que se ha llamado a licitación, se abrirá una licitación por 20 millones de pesos. No van a alcanzar los 20 millones de pesos para poner en condiciones este lugar emblemático de Mar del Plata que forma parte de la historia de la ciudad. Pero no sé la empresa que será la favorecida. Yo le pido a la empresa que sea, yo juego con plata ajena, no por supuesto, pero le pido a la empresa que sea favorecida que solamente utilice los dineros necesarios para sus costos y que sus ganancias vayan para seguir mejorando la Casa del Puente. Y los proveedores que sean de esta empresa, empresas de materiales, lo que sea, que también vendan al costo para que de esta forma se pueda arreglar mucho más que con 20 millones de pesos. Porque además es una casa que no solamente es importante para la radiofonía de Mar del Plata, sino también es icónica porque viene gente de todo el mundo a conocerla. Mirá, cuando yo estaba en la Casa del Puente, haciendo el programa allá por la década del 70, he visto a visitantes japoneses que venían a visitar este espacio porque eran estudiantes de arquitectura o arquitectos. Entonces, eso te da la pauta de que de todo el mundo. Estamos hablando de las antípodas, ¿no? Vinieron de Japón. Bueno, muchísimas felicidades, muy feliz cumpleaños y el deseo nuestro es que siga disfrutando de estos 50 años y por muchos más. Gracias, muchísimas gracias. Muy amable, gracias. 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 Gracias.